La Guardia Real terminó el ejercicio urense 2017 con una parada militar con jura de bandera y desfile por la calle del Progreso. Lo hicieron arropados por miles de urensanos que a pesar de las altas temperaturas se agolparon a ambos lados de la citada vía para presenciar un acto histórico en el que participaron 550 militares de los tres ejércitos, 72 caballos y 6 perros. También participó una compañía de la Brilat. 200 urensanos quisieron sellar su alianza por la patria prestando juramento a la bandera de España. Antes del desfile el coronel jefe de la Guardia Real, Eduardo Dizmonje, hizo una locución en la que ha agradecido al subdelegado de defensa urense Gustavo Doncel su apoyo para trasladar la bandera a la ciudad. Además destacó la acogida que ha tenido la unidad militar en su estancia en la provincia desde el pasado día 17.